Voy a cantar la historia Quiso el mundo amudecer Yo me la sé de memoria Creo que usted es tan bien 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 Usted es tan bien Usted es tan bien Ustedes también Yo sé que tengo la clave Sé que fue todo al revés Sé lo que nunca se sabe Y lo que nunca se ve Y como nunca te 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 ve Brilla, 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 dispara Y enciende y manda la señal Sideral, cósmica, satelital Brilla, 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 dispara Y enciende y manda la señal Sideral, cósmica, satelital Brilla, 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 dispara Y enciende y manda la señal Sideral, cósmica, satelital Brilla, 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 dispara Y enciende y manda la señal Sideral, cósmica, satelital Brilla, 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 dispara Y enciende y enciende y manda la señal Sideral, cósmica, satelital Brilla, 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 dispara Y enciende y manda la señal Sideral, cósmica, satelital Brilla, 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 dispara La encienda y manda la señal Le dijo primero No tengas miedo Quitaremos las ruedas de atrás Hoy quitaremos las ruedas de atrás Sé que podrás equilibrar Prométeme que no te irás Tan lejos andar por ahí Donde se oculta el que podemos ver El que sonríe y nos clava después Hey, ori por ti esperaré No tengas miedo Y un paso y otro igual sumaron dos Y entre dos ruedas sin polvo así desapareció ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser así? Decirme cerca y dentro del oído Que te gustó y que lo hago bien Que te gustó y que lo hago bien Que te gustó y que lo hago bien Que te gustó Fue, fue, fue como aterrizar De todo el tiempo en que solo he caído En donde el frío te puede hacer mal 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Queremos 10. Thank you. Thank you. Thank you. No. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.